... Pues bien, vamos a hacer un pequeño cálculo, no os asustéis, que es rápido, aunque me veáis con la calculadora en la mano, que nos dé una idea de qué representa este consumo de envases que hacemos cada uno de nosotros a lo largo de un año. Bien, entonces, hemos dicho que una persona, yo en mi caso, pues consume 1,90 por 1,20 metros cuadrados de envases al año. Eso, 1,90 por 1,20, da un resultado de 2,28 metros cuadrados de envase por persona y año. Esos son los metros cuadrados de envases que yo consumo al año, pero ¿cuánto consumirían los habitantes de una ciudad como Madrid? Por ejemplo, Madrid, son unos 3 millones de habitantes, tenemos que, pues 3 millones de habitantes, 3, 1,2,3, 1,2,3, por 2,28 metros cuadrados, Bueno, serían 6,840 metros cuadrados, 6,840,000 metros cuadrados consumen de envases los habitantes de Madrid durante un año. Que eso pasado a kilómetros, pues son 6,840 kilómetros cuadrados de envases en un año los habitantes de Madrid. Pero eso es mucho o es poco. Madrid, la ciudad de Madrid, tiene unos 605 kilómetros cuadrados. Pues 6,840 kilómetros cuadrados, 6,840 kilómetros cuadrados dividido entre 605 kilómetros cuadrados, Eso hace un total de 11,3, que vamos a poner que es 11,3 veces la superficie de la ciudad de Madrid. ¿Qué quiere decir esto? Que los 3 millones de habitantes de la ciudad de Madrid, si consumiesen de media, como he consumido yo, de envases, es decir, 2,28 metros cuadrados durante un año, Al final del año, llenarían 11,3 veces la ciudad de Madrid. Toda la ciudad de Madrid se llenaría de envases 11,3 veces. Es decir, ahí echaríamos una fila de envases, luego otra y así hasta 11 veces. Es algo descomunal. Otra forma de verlo es calcular el número de días que necesitaríamos para llenar toda la superficie de la ciudad de Madrid con los envases de plástico que generamos. Entonces, si tenemos que generamos en 1.840 kilómetros cuadrados en un año, eso en días, vamos a pasarlo a días, 6.840 dividido entre 360 son 19, 19 kilómetros cuadrados al día. Si tenemos que la ciudad de Madrid tiene 605 kilómetros cuadrados, dividido entre 19 kilómetros cuadrados al día, nos saldría que en aproximadamente 32 días somos capaces de llenar la ciudad de Madrid con los envases que consumimos. Es decir, cada 32 días cubrimos toda la ciudad de Madrid con los envases que consumimos. Y una tercera forma de verlo, de captar la magnitud que implica este consumo de envases, es midiéndolo en números de campos de fútbol. Bien, un campo de fútbol aproximadamente tiene unos 10 kilómetros cuadrados de extensión. Bueno, como hemos dicho que generamos 19 kilómetros cuadrados al día de envases de media, generamos eso, la cuenta más o menos es fácil. Es decir, que aproximadamente todos los días llenamos dos campos de fútbol, como el Santiago Bernabéu o el Calderón. Es decir, cada día, si sumamos todos los envases que son consumidos en la ciudad de Madrid, de media, un ejemplo, de media, cada día, cada día tendríamos que llenar dos campos de fútbol. Impresionante.